Función exponencial Esta es muy fácil Porque lo único que tienes que hacer es una tabla ¿Vale? 2 elevado a menos 3 Es 1 partido 2 elevado a 3 Que es 1 partido 2 0,125 1 partido menos 2 es 0,25 1 partido menos 1 es 1 medio 2 elevado a 0,1 es 2, 4, 8 Entonces tú aquí puedes ver ciertas características Que tienen todas las funciones exponenciales Te digo, no te tienes que moverse la cabeza Pone menos 3 a 3, poco más 2 elevado a menos 3 2 elevado a 10 bueno te fijas lo injusto que es el mundo lo que voy a decir es muy políticamente incorrecto si el tío que te pega es feo o un maltratador pero si es grey con una fusta no lo es es una cosa que tú dices bueno claro, lo llaman erotismo si el tío es guapo es erotismo si no es maltrato vale si tú dices que es así yo te creo en fin no ha saltado todavía ninguna diciendo no, es que eso fomenta el maltrato a la mujer a mi me parece que si pero yo creo que pegarle una fusta es maltratarla pero vamos si tú dices que no vamos a respetarlo son tus ideas te respetamos en fin yo es que hay cosas que no no, no, no seré yo es que soy muy lógico y no bueno 2 elevado a menos x no te he dicho las características que tienes siempre pasa por 0,1 y es creciente vale si esto fuera 3 pues crecería más rápido 4 más rápido pero siempre es igual vale menos x es al revés menos 3 menos menos 3 2 elevado a 3 es 8 2 elevado a menos 2 es 4 2 elevado a menos menos 1 2 elevado a 1 es 2 pasa por el 0,1 también y aquí es al revés si yo la dibujo me queda una cosa así vale y es simétrica solo que en vez de ser creciente también pasa por el 0,1 y es decreciente vale te queda una copa ¿no? un cálice de Indiana Jones o cualquier cosa de Jesucristo bonito gracias gracias gracias